¡Bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Delante! Y estamos de manteles largos porque aparte que tenemos invitados de lujo, también estamos celebrando la semana del cumpleaños de Ángel Del Villar. Pre-celebrando, pre-celebrando. Ahora vamos a empezar, ya llegaron aquí unos muchachos que son unos grandes amigos y estamos ansiosos por presentárselos. Bueno, pues sin más preámbulo hay que darle la bienvenida a señoras y señores, ¡Los Vitros! Bienvenido, Fles. Gracias, gracias por la invitación aquí. Bueno, queremos presentarnos a nuestro hermanero también para que la gente se identifique. Por favor, por favor. Claro que sí, nosotros somos su compas, ¡Los Vitres! ¡Ah, es que me faltó el libro! ¡Los Vitres por ahí! Eso, eso. Sí, pues ya uno ya con las, con 20 años, imagínate, ya no lo aprendimos. 20 años ya tienen de carrera. Nos miramos un poquito más jóvenes, pero sí tenemos 20. Empezaron a los 3 años, me imagino. Como a los 4, como a los 4. Ándale, ándale. Oye, ¿y en dónde es que inicia su carrera? 20 años se dice fácil, pero oye, para estar todavía ahí en la lucha está muy complicado, ¿no? Sí, lo típico de, pues de la música, de la gallada por allá en las, en la cochera, ¿no? Cuando uno se junta ahí con la plebada, de que ella ya, ya se me, ya me dice tocar el tono de do. Pero ahí aprende uno, pues en la cochera, como quien dice, inicio Vitres. Y de este, pues nace a partir de que, pues nos, tú tocas lo acoso, o sea, tú tocas un poquito el acordeón, el tata, tata con eso. Y que vamos a tocar en el cumpleaños de mi mamá, acá en las mañanitas, y que, y que ya viene el 15 años de mi hermana, que hay que cantar nosotros para ahorrarme una feria también, ¿no? Sí, claro, claro. Y pues ahí ya tiene que ir más formal uno, y que hacía uno, pues, eh, güey, una camisa negra, perdón, una camisa negra, ponte nomás, y un pantalón negro, y ahí estuvo. Y así la gente, oye, parecen buitres, parecen buitres, pues todo negro siempre, y así se le quedó el nombre de buitres. ¡Por eso es el nombre! Así es, así quedó, así quedó plasmado ya, buitres. Oye, y bueno, ¿cuándo es cuando por primera vez firman con alguien, o alguien los representa? O sea, ¿quién les echó el ojo? ¿En dónde estaban? Fíjate que estábamos allá en Culiacán, allá en Culiacán hay una disquera que se llama Disco Sol, es de las pioneras, por allá de las, de donde, este, de allá de con el compa Tacho, y fuimos a grabar un demo, nada más era cuestión familiar, eran cinco canciones, cuando llegamos a tocar ahí le llenó el ojo a las personas, dije, no, ¿por qué no se graban un disco completo? Nosotros se lo vamos a patrocinar. Ah, bueno, dijimos. Entonces nos invitaron a un evento de, nos grabaron el disco, nos invitaron a un evento que estaban, había artistas reconocidos, estaban los canelos, estaban los intocables, músicos reconocidos de Culiacán, y los buitres, ¿no? Que cuando se acerca el presentador nos dice, oye, ¿ustedes cómo, cómo se llaman? Pues, los buitres. Ya, aquí están con ustedes los buitres. Tocamos, le gustó mucho a la gente, fíjate, fue un click, y tocando puro cover, pura. Cuando bajamos, lo recuerdo muy bien, este, por ahí el señor Huicho, Huicho Romero, se acercó y nos dijo, plebes, sigan la carrera, síganle, ustedes van a hacer algo. Y, pues, de ahí para acá ya son 20 años. Hay una canción que fue la que rompió el récord Guinness, ¿no? ¿Cuál es esa canción? Precisamente, el cocaíno. El cocaíno, el cocaíno. Esa canción, cuando menos esperamos por ahí, en el videojuego, ya salió, salió la rola, y la sintonizas en el carro que te subas, y empiezas a hacer de madre. Esa canción nos impresionó mucho, y todavía se habla de eso. Y, más que nada, que nosotros no la pospusimos. Fue algo que ellos se fijaron en el internet, y ellos nos buscaban a nosotros. La verdad, es un orgullo, porque es algo 100% orgánico. Ahora sí que no hubo palancas ahí para el acomodo de esa canción. ¡Guau! ¿Y es de su autoría esa canción? No, es de un compa que se llama El Tamarindo. ¡Ah! Para acabar por otros elementos, el compa El Tamarindo, por ahí, por cierto. ¿Y ustedes componen también? Sí, también. Componemos. Sí, componemos. Romántico y corrido de este... De hecho, hace tiempo grabó, en paz descanse, el compa Diego Rivas, que cumplió hace años, o sea, cumplí años hace dos días. Y grabamos, nos grabó la del Commander, arriba de 180. Sí, me acuerdo la canción. Esa canción es de nosotros, y también, pues, una que otra romántica, ahí le echamos. Pero, fíjense que nosotros no somos tan cerrados en decir, vamos a grabar lo de nosotros, porque sabemos que hay temas que pueden superar lo tuyo, y, pues, no le puedes cerrar la puerta a algo que te pueda ayudar más en tu carrera, pues, por decir, no, pues, quiero grabar lo mío. Y, no, yo pienso que es cerrarte las puertas en muchas partes. Claro. En su momento, fue parte de la agrupación Fidel Rueda, ¿verdad? Así es. De hecho, pues, saludos para mi compadre. A mí no me tocó. Sí, claro, claro, saludos a mi compadre. Sí, de hecho, cuando empezamos allá, un servidor, mi compadre Chapillo y otro baterista, fue cuando lo hacíamos allá a nivel local. Mi compadre, de veras, Fidel, saludos a todos si me está viendo por ahí. Claro que sí. O sea, salieron bien. Pues, ni bien ni mal, la verdad. ¿Cómo está eso? Nos hemos topado... Mira, siempre que hay una separación, queda como que un... Y él realmente, pues, él ya traía su proyecto de solista. Bendito Dios, le fue muy bien a él, nos ha ido bien a nosotros. Lo hemos topado allá en México, esporádicamente. Sí, nos saludamos y todo, pero pues, como que ya mi compadre, pues, ya no. Ya no, pero fueron tres años, más o menos, ahí, de que estuvo él como I3. ¿En qué año fue ese, más o menos? Fue el 2001. Ah, sí. Ya llovió. ¿Dónde se paró? Se separó más o menos. 2004. 2004. 2004 fue cuando entra él, entra él a cantar. Nos vinimos aquí a Estados Unidos, con los cuates, con el Ofo y Lomar. Y ya, como a los tres, cuatro meses, ya no quiso el otro baterista, y por motivos personales, y ya se vino él, que es hermano de él, y ellos dos son hermanos. Claro, así que nos trajimos a la familia. Exacto. Pero fíjese que... La forma de entrar él fue, de un día, así, literal, de un día para otro, porque, pues, el baterista... ¿De quién? Para la gente que nos está escuchando. De Gerardo, Luis Gerardo, el Jerry Buitre, el baterista, mi hermano. Este, el otro baterista, pues, ya se sentía un poco incómodo de estar fuera, a lo mejor, de su casa, de su familia. Es el, realmente, es el sacrificio que hace uno. Y ya no quiso venir. Ese día teníamos presentación aquí, aquí en el Potrero, de hecho. Bueno, un día sí, nos hablaron, ey, desagarré trabajo, nosotros queríamos trabajar. Nosotros de aquí nos fuimos, teníamos seis meses sin ir a Culiacán, y una persona, Alfonso, del Caribe, del Entado Caribe, de este, nos dijo, ¿saben qué? No va ni para, era diciembre, no va ni para Culiacán, no, no teníamos para el vuelo, ni para el camión, y nos prestó una tarjeta, una tarjeta de crédito. Entonces, dice, vamos al mall, vamos a comprarle una, cómprese un cambio para cada una de perdida, un regalito para sus hijos, y el vuelo. De ahí lo compramos, así, no cualquiera hace esos gestos. Claro. Y lo tomamos, le tomamos la palabra, y fuimos a Culiacán, y a los, como a los 15 días nos habló ya de aquí, con estas personas, y nos dijeron, ¿saben qué? Les agarré trabajo aquí en el Potrero, vénganse mañana. Y nosotros, pues, ah, pues, vamos, bien, pues, ilusionados nosotros de seguir acá, echándole ganas, y esta persona, el baterista, no, por, por, por su propia voluntad, no quiso, decía que no, que él no quería venir, que más para adelante. Y yo estaba, nosotros estamos haciendo una carne asada en casa, y mi compadre, que ahorita es mi compadre, le digo, compadre, pues, háganos del paro, porque ellos nos dijeron, si no vienen, si no traen a una persona ustedes, y nosotros le conseguimos a alguien acá, dijimos, no, no, mejor llevar a alguien conocido. Y él tocaba el bajo sexto con... ¿Alguien conocido? Acómoda, hasta tu hermano. No, o sea, hay alguien que, de acá, pues, de nuestro lado, porque es muy diferente las costumbres y todo, pues, entonces, él tocaba el bajo sexto con los dos dinámicos en ese tiempo. Pero ya se le olvidó tocar el bajo sexto, vénganse. Así, no, de hecho, él ni cuenta con la batería, pues, pudiera decirnos, pues, todos lo tramaron para que, pero él no tocaba el bajo sexto, y le habló el logro, y no lo convencí, le arrebate el teléfono, y le dije, eh, güey, sí se va a ir, sí se va a ir, tenía visa de turista en ese tiempo. Y así nos lo trajimos, así nos lo trajimos, y el día siguiente, pues, pues, ese lugar le gusta mucho el ambiente, la raza, bailar, entonces, fue un show de que muchas cumbias y eso, y fue una llave a la puerta. Hubiera visto el cochinero en la batería ese día. Pero, bendito Dios, bendito Dios, el día siguiente nos volvieron a hablar para otra fiesta, y de ahí para adelante, pues, sucedieron cosas que, como esta del cocaíno, del videojuego, hicimos también una canción de los tomateros, la canción oficial, cuando hubo la transformación de, tocamos, de hecho, cuando se inauguró el nuevo estadio ahorita, que es uno de los mejores, a nivel... Padrísimo. Sí, Latinoamérica, entonces, han sucedido muchas cosas, hemos grabado reggae con un jamaiquino, original jamaiquino, con reggae con buitres, hemos, pues, hecho muchísimas cosas. Oye, y bueno, esa fue de las primeras veces que cantaron acá en Estados Unidos, ¿alguna vez, no han tenido problemas ustedes con las visas ni nada? No, fíjate que no. En estos 20 años. Fíjate que el único problema, no fue problema, fue como que se alargó todo, cuando recién fuimos por la primera visa, este, pues, no, todo bien, íbamos, vendíamos, como traíamos una Cherokee viejita con el logotipo de buitres, la vendimos para venir a la... A la cita. Pero fíjate, Dios es muy bendito, porque dos días antes de venirnos, nos hablaron para trabajar en esas fiestas que, que dice, ¿cuántas horas han tocado? Tocamos como 22 horas, como dos días antes. Entonces, la hielera de la cerveza era un tráiler, así, literal, era un tráiler. Era la gente para todo el pueblo, venga, o sea, aquí se la van a tomar, no se la lleven, pero aquí se van a tomar con nosotros. Y ya los días, pues, vendimos cosas para venirnos, y pues, todo bien, la visa, llegamos con una tía ahí, pues, no teníamos ni para hotel, llegamos con tías ahí en Hermosillo, y pues, vamos a la visa, y sí, no, dice, aquí hay un problema. Todos sus nombres están usados, están siendo usados en Estados Unidos, siendo usados en Estados Unidos, dice, y pues, necesitamos hacer otra investigación, dice. Todo está bien, nada más eso. Si a ustedes, mañana les sale que está todo limpio, mañana mismo les damos las visas. Y sí, pues, lo que nos quedaba ahí, porque aparte nos cobraban 100 dólares de cada uno por esa investigación, y pues, todo, gracias a Dios, el día siguiente, pues, todo bien, nos vinimos a Tijuana, estuvimos otros días ahí, porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Nosotros veníamos a que la compañía esta que nos traía, pues, nos iba a dar, pues, el asilo, ¿no?, de estar ahí, pero... O sea, se la perrearon, machinito. Sí, no, de hecho, estábamos en San Diego, nosotros no sabíamos ni qué onda, y dije, vámonos a Los Ángeles, al Downtown, no sabíamos dónde íbamos a llegar todavía. Nosotros queríamos llegar, pensábamos que llegar a ver los edificios, ahí era Los Ángeles, y nos venimos hasta acá, hasta el Downtown, y ya, pues, ya llegamos, y ya le hablábamos a los, ahí a los managers, no, pues, qué bueno que llegaron, nos dijeron. Sí, bueno que ya están aquí en Otro 5, pues, ya empezamos a marcarle ahí a los parientes, a los tíos, y, este, pues, gracias a Dios, desde el primer día, del primer día tuvimos gente, fíjate, que nos echó la mano aquí, con casa, tú sabes que aquí en Estados Unidos no es fácil que te den el techo, aquí toda la gente trabaja, aquí tienes que estar en un lugar, tienes que pagarnos, como en México, que ya podemos hospedar a la familia tres meses, y no pasa nada, no, aquí no, aquí todo cuesta. Y, este, tuvimos, nosotros le llamamos, ahora sí que, Ángeles. El día siguiente, se echaron la mano. Había una fiesta enfrente de la casa, de hecho, y nos, nos jalaron ahí, vengan a hacer 20, 30 pesos, 30 dólares la, la, la hora ahí, por, por enfrente de casa, pues, así empezamos a chambear acá. Bendito Dios, salía para, para mandar tus 50 dólares a México. O sea, siempre le mandaban a su familia. A comprar, a comprar la tarjetita esa del, del toro loco de 5 dólares para hablar para, para México. Sí, en los inicios, recordamos que nos mandaban mucho para, pues, todo el norte de California, hasta, hasta Oregon, hasta cero, ¿no? Con, casi por, puro gastos. En una ocasión nos mandaron a, aquí, al norte de California, y, pues, íbamos con, con la, casi con la pura gas, como quien dice, para la hamburguesa de dólar, ¿no? Que esa, esa es la típica, ¿no? Entonces, ya estando en un, en una radio, el locutor se le ocurrió regalar una comida con su pareja, y que Buitre se invitaba. Así. Buitre, y nosotros nos quedamos así. Y lo dejo en vivo. Sí, lo dejo en vivo. A ver, ¿qué les parece, Buitre, si, si regalamos una comida, y, y, pues, ahí conviven con ellos, y la feria de nosotros. Una comida nice, aparte, ¿no? Sí, no, por un restaurante, pues. Y no sé, y sí, sí lo hicimos, no sé, no, 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 no recordamos cómo, salió, pero, pero ahí salimos, avante con eso. Por ejemplo, a mí todas esas cosas me, me inspiran y me motivan, pues. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado, o hemos sacrificado algo para estar donde estamos ahorita. Entonces, me da un chingo de gusto que, que, pues, estén aquí, y aún le estén echando ganas. Yo sé que, que les ha costado demasiado, y, y, pues, se miran, ¿no? El reflejo del, del sacrificio ahorita, el éxito que han tenido. ¿Cuál ha sido la clave de 20 años de carrera? La clave. Yo creo que el Stalin, estar en contacto con la gente ahorita en las redes sociales, que están bien fuertes, yo creo que es lo principal, porque, porque es, es la masa más grande que, que existe, la, la calle, lo, 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 lo que quieres escuchar, lo que quieres que te digan en un corrido, la forma de hablar. Claro. Todo eso, yo creo que se identifica mucho la gente. Entonces, platicando con grupos ahorita que están fuertes y que están en el, en la edad de 18 a 20, 21 años, yo les platico, oye, yo tengo una hija de, de, de 17 años, a tu, a su edad ella no tiene ninguna preocupación de salir a, nomás, a mí me dice, ey, papi, quiero ir a ver a fulano. Pues, ni modo, yo tengo que trabajar para que tú vayas. Entonces, la, la, esa gente que a nosotros en su momento nos apoyaba, ya es gente, ya son personas que hasta tienen familia, hasta dos trabajos para salir adelante, entonces ya es más difícil sacarla de su, de su hogar y que te vayan a ver. Entonces, esa es la parte complicada para uno. No, 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 no digo que estamos viejos, no, pues, pero ahorita la juventud es lo que, 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 es la que sale a ver a, pues, a sus artistas o a su gusto. Por el dinero de los papás, pero bueno. Sí, sí, ellos no tienen ningún compromiso. Entonces, ahorita uno sí tiene el compromiso, pues, de que vos tienes tus hijos y, pues, yo creo que yo me, yo, yo miro, miro mucho eso, pues, de que, de que nosotros estamos haciendo doble esfuerzo para que la gente, aún así tenga compromisos, salga y, pues, también que entre en el gusto de esa juventud que, que, que ahorita busca, busca eso, la juventud. Y hay una fórmula, fíjate, a lo mejor, a lo mejor no vas a dejar mentir, Ángel. Aquí en este negocio el 99% no sirve. Sí. Y a veces se lo decimos a la, a la, a los nuevos grupos, sí, pero, pero es un 1% que, que, bueno, le digo, ¿dónde está ese 1%? Cuando fallece tu papá, tu mamá, tu abuelo y tienes que estar, nosotros nos han avisado, mis dos abuelos, estamos afinando y ahí falleció tu abuelo. Y, ¿qué haces? Tienes que subir a tocar. Claro. Tienes que subir a tocar. Ahí está ese 1% que la mayoría de la gente, ¿qué hace? No, pues, yo me voy. Sí. O, o, este, o días del padre que sacrificas. Cuando recién empezamos allá en Culiacán, era el, el, el año nuevo, con nuestros bebés en la casa y nosotros tocando, ¿qué hacíamos a las puras 12? Dejamos el instrumento, nos damos el abrazo, pues, feliz año nuevo. Y así le chamean. Y así le chamean. El sacrificio que hace uno, pues, o sea, todo tiene su recompensa al final del día, ¿no? No, y hablando de las redes sociales, ¿les robaron sus redes sociales? Pues, sí, sí, fíjate que. ¿Cómo fue eso? Bueno, es algo que nunca nos ha gustado, pues, como a partir de ahí, ¿no? De, de buscar los reflectores con eso, ¿no? Porque nos han pasado muchísimas cosas desde que, desde que llegamos aquí, desde que salimos de la otra compañía, de otras personas que han pasado cosas que, que nunca nos ha gustado, pues, atenernos a eso, pero sí, yo, yo creo que ahorita sí es, eh, sí nos, sí nos cala, sí nos duele porque ya son casi 20 años y, pues, que lleguen unas personas y que digan, no, pues, tráelo pa' acá, güey. Aparte... Pues, no podemos, no podemos hablar mucho también porque, pues, es persona que quiere, uno son personas que tú conoces, Ángel, y la verdad, sí, más que nada duele la, la, la puñalada y, este, pues, yo creo que es faltarte el respeto, ¿no? El que, después de 20 años de carrera, llegas y dices, no, pues, tú no eres buitres. Dices, tú, pues, oye, pues, si me lo gané con sudor, me lo gané con, con esfuerzo y, y ahora resulta que yo no soy buitres. O sea, el nombre, ¿le están robando el nombre también? Están intentando quitarnos todo. De hecho, ahorita, ahorita, no tenemos nada firmado, de hecho, o sea, las cosas se hicieron mal, ellos, se hicieron mal, mala forma, pues, nosotros estamos tratando de rescatarlo del, pues, nosotros somos buitres, pues, o sea, que no le podemos, no te, ahorita no contamos ni con el, ni con nombre, ni con redes, eh, teníamos camionetas, que es, es, tú sabes que una, cuando, cuando somos, ¿cómo se dice? Cuando eres parte de, 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 nosotros somos socios, cuando hay una sociedad, pues, se adquieren cosas, y, pues, realmente uno, es lo que platicamos, ¿no? Uno se mantiene ocupado siempre, o te mantienen ocupado, ¿por qué? Porque ahorita pudiéramos estar con la familia nosotros, pero no, aquí estamos, eh, haciendo promoción, llegas el fin de semana y vete a trabajar, o llegas a Culiacán, pues, vete a trabajar, a grabar, a grabar video, a grabar música, entonces, no tienes cabeza para pensar en todo lo que está pasando, y todo lo que, la, todo lo que está relevante ahorita, que son, eh, que son de este, lo digital, tantas cosas que hay ahorita, y uno, ¿cuándo, cuándo te das el tiempo para saber, voy a hacer esto, para que, de tanto que das, tienes que recibir algo también, entonces, eh, yo creo que el abuso de confianza, ahí entra donde, ah, ves tú, pues, no saben ni qué onda, aquí voy a meter y voy a hacer esto, y, pues, eh, teníamos, por ejemplo, los camionetas, no tenemos nada, o sea. ¿Les quitaron todo? Todo, 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 entonces, no nos gusta hablar. ¿Hasta el nombre? Ay, no, qué peca. No, vamos a, vamos a recuperarlo, ya estamos en eso, pero sí, ahorita de momento no nos pertenece, duele decirlo, pero no nos pertenece. ¿Cuántos seguidores tienen en esta que acaban de abrir? Sí, ahorita tenemos dieciocho mil apenas. Para que nos la digan ahorita también para decir a la gente que lo siga, y al igual nosotros, nosotros al igual vamos a echarles una monita ahí, van a ir. ¿Ese es ahorita cómo se están comunicando con la gente? Sí, ahí, por ahí, pues, tenemos ahí personas que nos están ayudando, gente que ha trabajado siempre con nosotros y que sabe qué está pasando y, pues, se queda, pues, está bien casado con nosotros, con el proyecto, más que nada, y, pues, sabe, pues, que uno, uno no es, no es maldoso, como se puede decir, con, con, con nadie, pues, nosotros queremos trabajar y hay oportunidades para todos, el sol sale, pues, para todos. Y hemos, hemos hecho colaboraciones con todo el mundo, hasta contigo, una vez nos diste la oportunidad de hacer cosas, Ángel. Me recuerdo. Y, 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 te lo agradecemos y estuvimos ahí contigo, salimos, ya, no hubo ningún problema. Claro. Y somos gente de trabajo, nosotros no queremos, y puedes revisar la carrera de buitres, no puedes encontrarte un escándalo, una borrachera, una drogadicción, un choque, que hicimos escándalo, jamás. Eso es cierto. Jamás, jamás, no. En 20 años no hemos hecho ningún escándalo, ni pretendemos hacerlo. En México, Estados Unidos, también estuvimos, eh, un poco fuertes, eh, ahorita estamos tratando de retomar, vamos a, a sacar un disco, de hecho, que vienen corriditos, un poco del estilo que grabamos antes, y, pues, canciones así tiradoras, como, como, como en, en aquel tiempo de No tengas miedo, no, que, que esa fue una, una transición, pues, algo que la gente identificó al grupo con el, con lo alterado, porque la gente, realmente de ahí nació lo alterado. Cuando, eh, cantamos la canción, pues, que, que menciona una escuadra, que menciona el reggaetón, que menciona la banda, la tambora, entonces la gente nos ponía, nos como en aquel tiempo, un otro vlog, MySpace y todo, nos decía, oye, ayer fue un evento con ustedes y, andaba bien alterado, porque ustedes alteran las canciones, o sea, que tiene que ver una escuadra con una canción, eh, una canción, pues, entonces de ahí, el alterado, y, pues, esta persona, pues, agarraron el movimiento alterado. Y fíjate que, si es cierto, el alterado nació de la gente, como dice mi compañero, no, no es una persona que ha dicho, bueno, al final alguien la agarró de ahí y dijo, va a ser el movimiento alterado, pero no, la misma gente empezó, empezó a decir porque, eh, no tengan miedo en la canción romántica de cómo un sinaloense enamora, pero a la vez mentaba una escuadra y a la vez mentaba un convoy, y se queda la gente como, ¿y esta canción qué onda? Sí, sí, sí me recuerdo muy bien de esa canción. ¿Cuál es su canción favorita? La de la Verardo. ¿Cómo hace estar? ¿Cómo hace estar de Verardo? Con el compa Commander también. Con el compa Commander también. Sí, no, yo me acuerdo de mi compa igual. Yo me acuerdo cuando mi compa llegó aquí, me invitaba mucho a Montevideo, iba por él, y se traía su guitarrita, y echaba rolitas. Sí, de hecho, la primera impresión de él también fue allá en Bourbon, este, él llegó y me acuerdo que llegó así como una cachucha así bien apenada, unos guaraches, fue como a él le gusta vestir, y ahí en el, de hecho en el pasillo, ahí afuera en el jardín, y, oye, grabame un video para mi hija, que le gusta mucho su música, en aquel tiempo pues era la rola, era la rola de, llámame, inscribeme, me gusta, me gusta, entonces, ah, grabame, le hará un video, vamos a comer, lo invitamos a comer, hay una fundita que está ahí, y ahí platicando, no, que chingón, Ples, y la fregada, yo quiero ser como ustedes, y lo subimos a una, a la gira, nosotros aquí íbamos a tocar a, pues a todo, a todo Estados Unidos, donde nos, nos hablaban, y lo subimos a cantar dos, tres canciones, hubo gente que sí se, se encabronaba, porque, pues tú pagas por ir a ver a alguien y que metan a otro como que le, y mucha gente, pero poco a poco fue, como cantaba por los covers, fue, fue cuando sacó la del cash, y empezó a conocerse, y ambos agarró así también. El primer corrido, de hecho, que, que se le grabó al Comand, se lo grabamos nosotros, el primer corrido que le grababan, se lo grabamos a los buitres, que chingón, y fue cuando nos dio también, esa vez que fuimos a comer, nos dio la de No tengas miedo, y esta canción, y esa canción, pues, se reventó, y nos ayudó mucho, y él también la ayudó, como te digo, fuimos a varias giras, empezó a mostrar ya su, pues, su talento, ¿no?, en corridos, que fue lo más fuerte de él. No hay planes como para una serie, o algo, ahorita, que están de moda. Fíjate que, en este, en este disco, en este disco, incluimos un correo que se llama el, el, el gringo Barry, por ahí, probablemente se dé algo, más para adelantito, es, pues, una, se presta para una serie también la historia del, del gringo Barry. La historia de Barry Shields, del, este, gringo que le movía, por ahí, a Pablo Escobar, y luego lo usaron, también la hacía, con, tiene su historia, como la del americano, más o menos, y eso está bueno, está suave, también por ahí, viene, creo, el Señor de los Cielos, por ahí, una de las partes, hay, hay invitaciones también por ahí, así que, propuestas hay, y buitres, lo que nos ha caracterizado, que no, no le tenemos miedo a nadie, ni le decimos que no, bueno, acá sin nada. Ah, ok. No, de hecho, sin nada, casi nada. Es que, eh, 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 Ruiz, Ruiz, Ruiz quiere que le compongan una canción, pues, lo va a comprometer. Una canción así bien alterada. Ya está. No, no es cierto. Oigan, ustedes, entonces ustedes son como que. Te da vergüenza, te da vergüenza. Te da vergüenza. No, sabe, le dice a todos los compositores que vienen que me compongan algo. Claro, para ir a la regalía, pues. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar. ¿Eh? Hay que aprovecharlo. Fíjate que ese slogan de no tengas miedo no, no es tanto de que, que somos, eh, inmortales o algo, ¿no? No, pero van a cantar, ¿no? Pero a esto nos referimos, que no tengamos miedo a hacer cosas diferentes. Ahí no va. Musicalmente, pues, antes usábamos el rollo de la vestimenta, hasta de un, hicimos una vez algo parecido a lo de Michael Jackson, este, hicimos también lo que, cuando estaba bien fuerte, lo de las, lo de los rosarios. El bling, bling, también las piedritas. Usar cosas, eso, eso es lo que, lo que realmente es el no tengas miedo, pues, no tengas miedo a hacer cosas diferentes, pues. Ay, no va. Creativa. Porque uno escucha una bala y tírate a matar porque está cabrón. Sí. Sí, yo, por ejemplo, en lo personal, a mí la velocidad y las armas, yo sí les tengo respeto, ¿no? Hay mucha gente que sí les gusta. Yo puedo tener a lo mejor un carro deportivo, pero no lo voy a subir de 100, o sea. Es la adrenalina, pues. Es la adrenalina, pues. A mucha gente se le da eso, lo contrario, pues, pero es eso. No tengas miedo a hacer eso que, el cocaíno, el reggaetón, reggae con orteño, cosas así. Y lo ha adoptado un montón de gente, fíjate, ha trascendido lo que es el regional. Hay dos luchadores por ahí, uno muy famoso que se llama Pentagón, que Penta Cero Miedo se pone. Lo trae tatuado en los dedos, Cero Miedo. Y él lo dijo en una entrevista que lo hizo por nosotros, de hecho, estamos ahí en contacto, lo hicimos compa por eso. Este Fresero Junior también tiene su corrido allá en el club. Se presenta. La Barbie Juárez, un jugador de tomateros, el compa Manny Orozco también. Oh, qué chingón. El compa Manny Barrera también, o sea, ha trascendido al deporte. Qué chingón. Entonces, es algo bien bonito que no solamente estén entre las personas que les gusta el regional mexicano, sino las que tienen otros gustos también. Muchachos. Es que la música está para innovar. Así es. Y mi respeto, yo digo que en ese aspecto, felicidades, ¿no? Que sigan innovando. Gracias. Y estar en el género activos. Yo siempre he dicho, sin embargo, ahora soy de las personas que me gustan mucho los quotes. Las citas. O sea, yo siempre digo... Bueno, también. También. Y mi mujer ya sabe cómo rosa la cadena. Los dichos, los dichos. Los dichos. O sea, y para mí una... O sea, la consistencia no tiene competencia. Y es la verdad. O sea, si tú eres consistente, o sea, ¿cuál es la competencia? La competencia somos nosotros mismos, ¿no? Así es. Eso es muy clave también. Y tienes que ir con todo lo novedoso. Con todo lo que está pasando porque no te puedes quedar. No, no. O sea, yo sería muy egoísta de mi parte decir, eh, música de ahora que no sirve para nada. En aquel tiempo cuando yo cantaba No tengas miedo, pues era otra cosa. Claro. Pero no puedes decir eso, pues porque todavía existe Ramón Ayala. Existen grandes artistas que tienen su público. Y ellos batallan un poquito más todavía porque... No digo que estén viejos tampoco, pues, pero su generación ya es más complicada todavía. Pero ahí están los viejos, pues tampoco no debemos cerrarnos a lo que está en hoy. Porque hasta con los hijos aprende uno a todo lo que está pasando. Ya tus hijos no son los de antes que andaban correteando. Ahorita a lo mejor están en su juego, pero les gusta, pues, ni modo de... Tienes que llevarlos... ¿Y cómo entraba esa onda de los videojuegos o no sé qué? Eh, yo creo que por la popularidad del corrido ese en ese momento fue lo que dijeron... Es como te digo, pues, ellos tampoco se quisieron quedar. Entonces, ¿qué dijeron? Para atraer gente, pues, hay que hacer esto. Y les funcionó porque tienen récord. Entonces, no estuvieron mal en su momento de decidir eso, pues. Porque no escuchabas eso en un videojuego. Pura música en inglés y uno lo entendía, pero se subía al carro y hacías papaya, ¿no? Ahora la gente se identifica, te subes al carro y le pones va amaneciendo. Y la gente, y nos mandan videos. Eh, aquí escuché su música y aquí vengo atropeando gente. Y así, o sea, te metes en ese rollo. Y fíjate que ahorita que tocas el tema ahí de las generaciones anteriores, muchas veces la gente, la verdad ahorita no conoce las canciones y no sabe de quién son. Este, se nos ha acercado gente cuando sacamos el homenaje a Chalino. La, la, porque le habíamos hecho dos volúmenes. El primer volumen, eh, gustó mucho la baraja de oro. Al estilo de los buitres, homenaje a Chalino. Y llegaba la plebada, eh, tóquense la nueva que traen, la, la, esa de ustedes, la de la baraja de oro. Nosotros hacíamos, si supieras, muchas veces. Sí, la propia de. De hecho, una ocasión aquí, pues, íbamos a comer mucho. Aquí en restaurantes que son muy, muy transitados. Que había mucha gente de, 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 de a México. Por los paisa, los sinaloenses. Entonces, y el, el que vende discos ahí, pirata, nos decía. Ey, le vamos a dar un disco de oro pirata a ustedes. Dice, porque. Dice, el disco de Chalino estuvo, estuvo fuerte. Dice que lo vendía mucho, mucho. ¿En pirata? Sí, en pirata. Sí, sí, porque no había, pues. No había, no había esas cosas. Qué buena onda. Bueno, yo estoy muy emocionada porque nos van a dar una exclusiva. Sí, así es. ¿Verdad? Nos van a cantar una canción exclusiva. Pero la tradición de este show es que no quiero que nos digan, bueno, ustedes dos, igual de una frase. Imagínate tantas historias que nos compartieron difíciles. Una frase que les ha ayudado a superar momentos difíciles. O algo que ustedes digan que les ayude a salir adelante. Tú primero, luego tú. Y luego decimos, por eso hay que darle puro para adelante. Así es, bueno, pues es una frase que yo creo que rige mi vida, ¿no? La vida no te quita algo bueno si no es para darte algo mejor. Qué chingona. Sigue tú. Sigue, échale, échale. Todo. Sigue, sigue, algo que te nazca el corazón. Que te nazca desde muy adentro. Pues no tengo una frase muy, muy, muy así, que sea mía. Pero puedo copiar de otra parte. Claro. No se puede estar tan mal cuando se puede estar peor. Muy buena, muy buena. Yo creo que perseverancia y con calma, pero sin pausa. Muy buena, muy buena esto. ¿Tú también? Échale. Es que no me acuerdo cómo va la que dice. La que se acuerde, hijo. Que espera lo mejor, ¿cómo es? Yo no me acuerdo. Prepárate para lo peor. Ah, ¿qué? Ajá. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Muy buena. Buenísimo. Muy buena. Bueno, y por eso hay que darle puro para adelante. Y aquí lo dejamos con lo más nuevo de los buitres. Locas Fantasías en exclusiva. Chiquita, es hermosa. Que sí que tengo. Me preguntas al mirarme pensativo. Que estoy muy serio y cuál es el motivo. Y simplemente las palabras no saldrán. Locas Fantasías. Las que tengo contigo de día en día. Te acaricio con mis manos completitas. Es imposible dejarlo de pensar. De ser sincero. Cuando miro tu cuerpo me prendo. Que me acercas y brotan más deseos. Pero tenés duda, es mi más grande ofensión. Cuando me das la espalda. Tus caderas me dejan sin palabras. Y tus piernas son las que más me encantan. Me disculpas si soy sincero de más. Hacerte mía en mi cama. Sé que lo voy a lograr. Bienvenidos al podcast más fregón de la Angelina. Aquí puro pa' delante pues del récord patrocina. Cotorreo, buen mitote y el desmadre no se diga. Acompañados por talentos diferentes cada día. Ok. Rui Molina, Ángel del Villar. Rui Molina. 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 Gracias.